Ahora sí, vamos a dejar entrar la gente Y Renzo, partimos en tres minutos más Ok Gracias Gracias Gracias. Muy bien. Muy buenas tardes a todas, a todos los presentes esta tarde acá en el Walmapu. Mi nombre es, para quienes no me conocen, mi nombre es Renzo Bacaro, soy director del Departamento de Arte de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Católica de Temuco. Como todos ustedes ya saben, estamos en la segunda jornada de nuestro workshop de facultad. Es la segunda jornada, pero es la primera sesión creativa que tenemos. El día de ayer tuvimos dos charlas maravillosas que nos ayudan a inspirarnos en este proceso. Bueno, solamente comentarles muy rápidamente que este es el cuarto workshop que realizamos en nuestra facultad. La idea en estos años ha sido generar este espacio de libertad creativa a través del desarrollo de distintos talleres, tanto disciplinares como interdisciplinares. Al menos ese ha sido nuestro interés, tratar de hacer, conversar las distintas disciplinas que componen nuestra facultad. Hacerlas conversar desde distintos puntos de vista, desde distintas dimensiones. Y sin embargo, este año ya decidimos dar, digamos, otro paso, no un paso más adelante, sino un paso distinto y concentrarnos en workshops ya más disciplinares. Por lo tanto, en el que nos encontramos ahora, en este contexto, es el workshop, digamos, del Departamento de la Carrera de Artes Visuales, el cual hoy día, como ustedes ya saben, ha iniciado sus sesiones de trabajo de taller. Quiero saludar muy especialmente a todo el equipo de docentes administrativos que durante todo este tiempo se han sacrificado realmente mucho por poder tener esta instancia de trabajo creativo que, de alguna manera, viene a enriquecer todo nuestro cotidiano académico, semestral. Nos detenemos durante una semana para reconcentrarnos en otras dimensiones de nuestra experiencia creativa a partir de las distintas disciplinas. Quiero saludar muy especialmente también a nuestros invitados que están trabajando en los talleres con nuestros estudiantes, al colectivo Licken Lab, a Magdalena Vial, Francisco Schoenberg y a Martín Gaddins, quienes espero que puedan, durante estos días, poder también enriquecerse con la mirada, con la visión que tienen nuestros estudiantes. Estudiantes que, sí, vienen de distintos territorios, pero particularmente nos situamos desde el Gualmapu, y que es el lugar donde recibimos nuestra energía, nuestra inspiración, para poder crear y para poder vivir también. Bien, solamente eso, expresarles este cordial saludo en esta tarde especial, muy especial, esta tarde se nos viene una charla, un encuentro, mejor dicho, con una maestra, y para ello le voy a dejar el micrófono a la directora de la carrera de licenciatura en artes visuales, Daniela Gaete Fontiroy. Muchas gracias. Muchas gracias, Renzo. Estimadas y estimados auditores presentes, ¿cierto?, a la charla del día de hoy, estimados y estimadas autoridades de nuestra Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, de la Universidad Católica de Temuco, estimadas y estimados colegas, académicos, estudiantes, egresados, amigos y auditores presentes en el día de hoy. Le damos una muy cordial bienvenida a la charla que tenemos el honor de tener el día de hoy, al artista visual chilena Cecilia Vicuña Ramírez, sobre la cual serán muy bienvenidas preguntas y comentarios que vayan pudiendo generar después de su presentación. La idea es poder ir dialogando, ¿cierto?, con comentarios y preguntas que vayan compartiendo a través del chat. Cecilia Vicuña aborda en su trabajo preocupaciones urgentes del mundo moderno, incluida la destrucción ecológica, los derechos humanos y la homogeneización cultural. Nacida y criada en Santiago de Chile, exiliada a principios de la década de los 70, luego del golpe militar, reside actualmente en Nueva York desde los años 80. A mediados de la década de los 60 en Chile, comenzó a crear obras precarias y quipus, como una forma de escuchar un silencio milenario, esperando ser escuchado, como ella comenta. Sus obras multidimensionales comienzan como un poema, una imagen que se transforma en una película, una canción, una escultura o una actuación colectiva. Estas instalaciones efímeras y específicas del sitio en la naturaleza, las calles y los museos, combinan el ritual y el ensamblaje. Ella llama a este trabajo participativo e impermanente lo precario. Lo precario, actos transformadores que cierran la brecha entre el arte y la vida, lo ancestral y la vanguardia. Sus poemas, cantos e intervenciones se vinculan al silencio de lugares apartados, vinculando su pasión por mundos y parajes de latitudes sureñas, dedicando su obra al paisaje, a los peces, a las aves y bichitos que por ahí transitan, y a las hojas, a las personas que de pronto, sin previo aviso de que algo ocurre, generan vínculos entre el cielo y el suelo, entre las personas y la naturaleza. Una lista parcial y pequeña, resumida, de los museos que han exhibido parte de su trabajo, incluyen el Museo de Arte Moderno en Río de Janeiro, en Brasil, Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago, el Instituto de Arte Contemporáneo en Londres, arte en general dentro de espacios de Nueva York, su lugar de residencia hace más de 40 años, en el MoMA de Nueva York, espacios expositivos en Europa en general, América, etc. En el año 2017, es artista invitada de la Documenta 14, en Alemania y Grecia, y en el año 2019 es distinguida con el Gran Premio Velázquez, de Artes Plásticas, otorgado por el gobierno español. Cecilia Vicuña ha publicado alrededor de 30 libros de arte y poesía, fue nombrada Messenger Lecture en el año 2015, en la Universidad de Cornell, un honor otorgado a los autores que contribuyen a la evolución de la civilización con el propósito especial de elevar el nivel moral de nuestra política, negocios y vida social. Es considerada una de las voces más auténticas y polifacéticas de la poesía contemporánea, a su obra se incluye el movimiento del Land Art, el movimiento feminista de los años 80, considerada como pionera de la propuesta de decolonización indígena y ecofeminista. Sus performances e instalaciones son monumentales, sus monumentales quipus y ensambles creados con desechos encontrados, así como sus pinturas, explicaciones y palabrarmas, palabras que se rearman para revelar su metáfora interior, combinan lo ritual con lo político en actos transformativos que transitan desde lo ancestral a lo vanguardista. Cecilia, un tremendo honor contar con tu presencia el día de hoy, con tu compañía, en este segundo workshop online durante este año 2021, una experiencia diferente de encuentro. Muy bienvenida a este workshop, o sea, a este enfoque disciplinar, que Renzo comentaba, donde hemos visto e invitado talleres y charlas que comenten los procesos sociales que hemos ido viendo a nivel del país y de manera internacional en los últimos tiempos. La palabra es tuya, Cecilia, muy bienvenida. Gracias Daniela, gracias Renzo, para seguir con la forma de honrar el territorio que la primera vez que presencié fue en Australia, hace varios años atrás, y que veo que se ha difundido por el mundo entero, lo que me parece maravilloso. Entonces me dirijo al Guadmapu, que he admirado desde niña, y les hablo desde Manahata, que en lengua nativa, Lenapes significa lugar de cerritos. Vivo justo arriba de un cerrito, aunque las personas que caminan por Manhattan, dicho en inglés, se creen que esta es una isla plana. Solamente los que somos caminantes o andadores en bici sabemos que son puros cerritos. Bueno, este es un territorio lenape y es hermoso pensar que tanto en este territorio como en el territorio de Guadmapu, las mujeres son las que hablan, las sabias, las lideresas, las que llevan el tono impresionante de la poesía, como lo demuestra en este momento Elisa Loncón, elegida presidenta de la Convención Constituyente. En mis libros antiguos yo ya la citaba a Elisa por la maravilla de su pensamiento. En los años noventa, yo ahora me doy cuenta que no lo traje para mostrárselos. Yo publiqué este libro que se llama Cuatro poetas mapuches y que yo creo que sigue siendo el único libro trilingüe escrito en Mapuzungún, en inglés y en español. Es un libro increíble y acá está la cita de Elisa Loncón. Y los poetas incluidos en ese momento solo me admitían publicar a cuatro poetas. Entonces escogí a Elikura Shigwailaf, Lionel Dienlaf, Jaime Luis Buenun y Graciela Guinao. Imagínense la antología que se podría hacer ahora con la infinitud de poetas, hombres y mujeres del Mapuzungún. Entonces ahora voy a empezar lo que quería decirles. Y te pido, Daniela, que cuando hayan pasado más o menos unos 30 minutos de mi estar hablando, me avises para que tengamos tiempo de conversar. Porque lo que yo les voy a decir, no está preparado. Yo nunca preparo nada porque existo en estado de no preparación, que es una forma de estar preparado para todo. No sé si pasó algo. Ahora comenzamos, mostramos la presentación que tú nos habías enviado. Todavía no. ¿Todavía no? Ok. Todavía no. Gracias, no sabía si ustedes... Perdón, sí, tú nos avisas cuando la compartimos. Bien, no sabía si ustedes habían desaparecido o había llegado una intervención en el internet. Estamos contigo. En este momento el internet se fuma en cualquier momento. Entonces, quería empezar diciéndoles que yo era una niña chica, como de unos, yo me imagino, 16 años más o menos, cuando leí en la enciclopedia británica para gente joven que la vida en el planeta corría peligro por la destrucción ecológica. Eso fue en el año 1965. Entonces, eso les dice a ustedes que hace en realidad medio siglo o más de medio siglo que vivimos en la negación total de la realidad. Entonces, yo creo que esa lectura que hice yo en ese momento, yo la tomé en forma total, radical y absoluta como la dirección de mi vida y de mi obra. Sabía desde niña que yo era poeta y que era artista. Me voy a sacar los lentes porque parece que hay un reflejo. Y porque nací en una familia de mujeres artistas, también había hombres, escritores, pero las mujeres eran las artistas visuales. Entonces, dice mi mamá que aún cuando todavía no sabía ni hablar bien, ya estaba pintando, ya estaba trabajando con rega y con lanita, ya estaba plantando, aprendiendo a plantar, porque además vivíamos en la Florida cuando era puro campo. Entonces, yo creo que esa perspectiva de la niña que creció en el mundo silvestre y que ya sabía este horror de la autodestrucción por codicia y por lucro de una humanidad ya, digamos, imbecilizada o vuelta estúpida por la intervención de un sistema destructor. Ya existía y solo así se entiende el hecho de que desde el momento que encontré el kipu o que el kipu me encontró a mí, porque los dos son igualmente verdad, que puede haber sido en algún momento de los 60, en casa de mi tía escultora Rosa Vicuña, que tenía libros de arte, el colombino, cosas muy raras en esa época en Chile, porque no había a un museo donde uno pudiera ver un kipu. Entonces, a partir de ese momento, el kipu empezó a existir adentro de mí como imaginario. Entonces, las imágenes que yo les voy a mostrar ahora no incluyen mi arte precario, que también empieza en el año 66, de hecho empieza y ese sí tengo una fecha exacta, que fue en enero de 1966, y lo sé porque ese año yo había terminado el liceo y había sido admitida a la escuela de arquitectura. Entonces, mi primera obra precaria la hice en la playa de Concon para que la mar la borrara y era una ciudad, una ciudad de basuritas, porque también ya sabía, ya se sabía que el planeta iba a ser tapado de basura. Entonces, armé esas basuritas como una civilización antigua o una civilización futura que transforma la basura en un universo de belleza. Entonces, para esta presentación, como sé que va a ser breve, y me imagino que esto les puede interesar, les quiero mostrar algunos kipus. No la historia real de mis kipus, sino la historia reciente. Es decir, en el año, me parece que fue 2015, o quizás 2016, sí fue 2015, me invitaron a la documenta 14, como tú bien dijiste, Daniela. Entonces, yo sabía que yo quería presentar dos cosas totalmente opuestas. Las pinturas decolonizadoras que yo había hecho en los años 70, que transforman las imágenes católicas de los santos en héroes y heroínas, poetas, mujeres y héroes, como Salvador Allende y Fidel, Martos, Lenin, y convertidos en seres, como quien dijera, totalmente trastocados, que parecen, por ejemplo, de un sexo indefinido, que parecen rodeados de figuras desnudas, que frente al encuentro de la revolución, desatan toda forma de represión, y se convierten en seres llenos de gozo y llenos de libertad. Entonces, decidí presentar junto a eso los quipos. Y empecé a recordar, una vez que nos llevaron a Atenas, como un año antes de la documenta, me di cuenta de que en el mundo mediterráneo antiguo, antes de la instalación del patriarcado, antes de la instalación de la iglesia clásica de los mármoles del Partenum que todos conocemos, existió una cultura milenaria, también liderada por mujeres creadoras, mujeres pensadoras, y esas mujeres usaban unos nudos rojos colgando de su cintura o de unos moños en el pelo. Y yo dije, wow, este es el quipo. Entonces, como yo ya había hecho mi equipo rojo, venía haciendo equipo rojo en la tierra, en los cerros, en los glaciares, en el mar, en multitud de lugares, dije, este es el punto de unión de la creación de las mujeres andinas y de las mujeres del universo mediterráneo. Y entonces ahora sí podemos empezar a mostrarles las imágenes. Gracias. 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 Bueno, este es el quipugum, que quiere decir quipo vientre. Y como ustedes ven, era diminuto. Entonces, la idea original era que la gente pudiera entrar adentro del quipu como si fuera un cordón umbilical al cosmos, un cosmos umbilical de menstruación, un río de menstruación para que la humanidad recordara que la menstruación es lo que hace posible la continuidad de la vida humana y que todo este desprecio, vergüenza y odio al cuerpo de las mujeres en realidad es odio hacia la continuidad de la vida. Siguiente. Y este quipu era una pareja de quipus. El segundo quipu está hecho, acá está mal el texto, me acabo de dar cuenta. Este es el quipugat, es decir, el quipu, no sé cómo traducir esto, gat es vísera más o menos, es como la guata. Entonces, este quipu fue en Kassel, el lugar tradicional de la documenta en Alemania, y era mucho más alto que el quipu de Atenas, pero también mucho más flaquito, porque en Kassel se produjo una escasez de espacio para los artistas. Entonces, en vez de darnos espacio gigante, como teníamos en Atenas, donde la documenta se manifestaba en 40 localidades, diferentes museos, boliches, calles, lugares, oficinas, en los lugares más inverosímiles de la ciudad de Atenas. En cambio, en Kassel, este gran museo de la documenta quedó chico, entonces hubo que estrellar al quipu, pero a la misma vez hacerlo más alto. Otra. Entonces, en Atenas y en Kassel, yo cada vez que hago un quipu, el quipu físico, material, instalación, el quipu escultura, es siempre solo una parte del quipu, porque el quipu tiene muchas otras dimensiones, y una de sus principales dimensiones es la dimensión performática, que yo empecé a realizar, yo creo que, me imagino que fue más o menos, o a fines de los 80 o comienzos de los 90, en que yo empecé a tejer a la gente que se encontraba a mi alrededor, en los performances, en los recitales, en las lecturas de poesía. Entonces, es muy increíble que al comienzo, cuando yo hacía eso, todo el mundo le hacía el quite al hilo, como si el hilo lo fuera a ensuciar, como si el hilo lo fuera a manchar, como si el hilo fuera una molestia, algo no deseado, un piojo, una pulga. Y entonces, llegó un momento, y para mí fue la señal de que había cambiado la perspectiva del mundo, especialmente la perspectiva de los jóvenes, cuando llegó un momento en que yo empecé a meterme entre medio de las butacas de la audiencia, con un hilito rojo, y encontré que las manos se lanzaban hacia mí, como los peces se lanzan a cuando uno les tira una comidita, ¿ya? Es decir, el encuentro entre la hebra y las manos, los cuerpos, los que estaban a mi alrededor, era un encuentro deseado. Ese fue un momento inolvidable para mí. Quizás sea necesario decir que en este performance en particular, también participaron los miembros de la ciudad abierta, porque en esa documenta, los invitados de Chile, éramos solamente yo y la ciudad abierta. Entonces, nos visitábamos y participábamos con unos de los performances de los otros, de una manera muy cooperativa, colaborativa, que fue muy hermoso. Y hice dos tipos de performances, performances que nunca son anunciados, que los hago en cualquier parte, en cualquier momento, y existen, como decía Daniela, para los villos, para el agua, para el sol, para la luna, o para los que van pasando en ese momento. O este, este fue un performance anunciado. Entonces, se anunció y llegaron cientos de personas. Había que bajar por un acantilado y entrar en esta roca y entre todos nos tejimos y luego echamos las hebras al mar para renovar la fuerza vital de la mar que está muriendo en todo el planeta. Seguimos. Acá en la parte final de ese mismo performance, ya estamos todos entretejidos y nos convertimos como si fuera en erizos, danzando al fondo del mar. Entonces, era una danza, así como se hace en los partidos de fútbol, en que la gente hace como una onda, una onda de sus cuerpos y de sus pensamientos y ceos. Nos cagábamos de la risa y hacíamos todas, todas en el ruido. Y realmente fue un momento inolvidable para todos los que participaron. Acá, este equipo menstrual es una de las primeras, creo que la primera quizás, recreación de un equipo menstrual que yo hice en Chile. Lo hice en el Glaciar del Plomo, en el año 2006, el día de la elección, de la primera elección de Michelle Bachelet. En ese momento, mi derecho a votar todavía no lo había yo podido recuperar porque la dictadura, como ustedes saben, había quemado el registro electoral. Y yo, como vivía afuera, no había podido renovar mi derecho a votar, aunque ya en ese momento, obviamente, Chile estaba votando. Entonces, yo subí al Glaciar a poner mi voto para que la cordillera viera, sintiera mi voto. Y yo sé que la sintió porque mientras yo ponía mi voto, que consistió en hacer un quipu en la tierra al pie del glaciar, aparecieron dos cóndores. Entonces, la primera vez que yo mostré este equipo menstrual fue en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, debajo del Palacio de la Moneda. Y al pie del quipu había este video donde se ve que el cóndor baja tan bajito que extiende sus alas como una sombra abrazando mi cuerpo, que es como el cuerpo de una hormiguita debajo del cóndor. Entonces, ya cuando se empezaron a hacer retrospectivas de Cecilia, eso fue recién en el año 2017, incluimos el quipu menstrual. Y como ustedes ven, es muy diferente imaginar el quipu menstrual que ustedes lo pueden ver. Nosotros hemos hecho un sitio web que se llama quipuomenstrual.cl donde ustedes pueden ver las imágenes y el video del cóndor para ver la diferencia entre un quipu realizado en los cerros y un quipu encerrado adentro de un museo. El quipu está ok con cualquier dimensión que uno le dé siempre y cuando el quipu sea consultado. Esa es la tradición desde la que viene el quipu. Hay que considerar que el quipu es posiblemente más antiguo que la escritura alfabética porque se han encontrado quipus que tienen 5.000 años de edad en la ciudad precolombina de Caral, en el norte del Perú. Sigue. Acá por ejemplo en el mismo museo como el quipu no puede ser contenido ni atrapado en un solo lugar el quipu estaba como quien dijera en el cuarto piso de este museo y entonces había una escalera larga y preciosa que recorría todos esos pisos entonces el quipu salió del cuarto piso y se resbaló entre medio de todas las personas que ya entretejidas empezamos a cantar convirtiéndonos en un solo cuerpo que esa es la idea del quipu el quipu es un acto de unión Bueno, acá hay otra variante del quipu esta es una variante chancha inmunda, asquerosa pornográfica como se dice muchas veces de mi trabajo y clitnest quiere decir nido del clítoris entonces esta fue una invitación de la Serpentine Gallery en London que es un lugar maravilloso que está en medio del parque Hyde Park y entonces ellos hacen estas especies de edificios como una especie de capillas experimentales que solamente duran un año entonces invitan a un arquitecto impresionante increíble de cualquier lugar del mundo entonces yo fui invitada a hacer un performance en uno de esos de esas capillas las llamo yo porque son pequeñas pero son como una arquitectura totalmente futurista pero este es un futurismo como neolítico porque esta capilla en realidad era una cueva como ustedes ven entonces yo colgué estos este quipu que es como color vagina y ustedes saben que no importa que el color de la raza de las personas porque el color de la raza es algo tan superficial que no es nada pero el color de la vagina que yo sepa es siempre el mismo es una especie como como de rosa interior de la carne que es un color único exquisito un color sublime y entonces acá estamos todos entrando adentro del clítoris y hombres, mujeres y seres trans, seres de todos los sexos habidos y por haber adentro del clítoris bueno fue algo también increíble seguimos y este fue el último performance que yo hice así en equipo colectivo en equipo vivo antes de la pandemia esto fue hecho en febrero del 2020 como ustedes saben la pandemia empezó a llegar a California y a México en marzo y a Estados Unidos a Nueva York en marzo del año 2020 entonces la maravilla de este último performance es que se hizo en la retrospectiva de mi trabajo en el Museo MUAC de arte contemporáneo de la Ciudad de México que está adentro de la Universidad UAMU la Universidad Autónoma de México y lo increíble que tiene este espacio es que es un espacio de lava al pie de los dos volcanes hembras que le dieron vida y le continúan dando vida al Valle de México por sus erupciones su lava y su agua y su vegetación es decir en este valle no habría vida si no fuera por estos volcanes en lo que México se parece a Chile entonces yo aliené la primera hebra al punto intermedio lo que se llama el abra que son las dos montañas como estas manos entonces por aquí va pasando ahora les voy a hacer el paso de la hebra al pie de las dos montañas y entonces a partir de ahí los cuerpos humanos se van convirtiendo en nudos y se asocian todos en un tejido y una vez que estamos todos entre tejidos hacemos un canto que estaba dedicado al fin de la violencia contra las mujeres me imagino que ustedes saben que el asesinato y el descuarticiamiento de las mujeres en México y Centroamérica es el más violento de todo el planeta Latinoamérica no lo hace nada de mal pero los lugares más espantosos de todo son Centroamérica y México entonces para ellas hombres y mujeres entre regimos este equipo de curación este es el mismo equipo que se fue transfigurando a medida que los cuerpos se iban moviendo y es bueno saber que en todos esos lugares verdes alrededor de donde estamos nosotros son las hendiduras profundas donde viven las serpientes y las serpientes estaban ahí con nosotros entonces estas no son serpientes como las chilenas estas son serpientes cascadillas y entonces teníamos conciencia de su presencia este se suponía que no se los iba a mostrar pero bueno por error ven un equipo de otro orden porque yo he hecho más o menos si alguien las contara unas 50 variedades de equipos no todos mis equipos son de lana muchos equipos son de 400 otros materiales formas y tamaños desde unos casi invisibles de chiquititos hasta otros cicloquios este equipo lo hice en Seúl Corea y es un homenaje a la tradición textil coreana que es una de las tradiciones más refinadas del planeta y entonces ellos han creado una forma de transparencia verdaderamente alucinante y a mí eso me recordó la pintura precolombina del Perú que es muy poco conocida en Latinoamérica y que también es una obra pictórica que antecede en miles de años lo que nosotros conocemos como la pintura europea y que trabaja con la transparencia de los materiales tejidos este es otra variante del equipo menstrual realizada cuando mi retrospectiva que he ido viajando por varios países y que va a llegar ahora pronto a Bogotá pero que no va a poder venir a Chile porque en Chile no hay fondos para las artes entonces los museos no pueden traer exposiciones como esta el equipo menstrual como comienza arriba en el piso más alto del edificio y acá donde llega abajo como cuatro pisos más abajo y ahora este es uno de los equipos más increíbles no sé cuántas personas de la audiencia conocerán a Joseph Boyce Joseph Boyce cuando yo era joven se decía que era como el artista principal del siglo XX y se sigue diciendo porque la galería Tate que dicen que es el principal museo de Europa tenía hasta hace poco una sala entera dedicada a Joseph Boyce y digo hasta hace poco porque este año decidieron que la mitad de la sala tenía que ser para Cecilia Vicuña entonces han puesto en diálogo a Cecilia y a Boyce y han dicho en el texto de la pared algo así que no recuerdo exacto las palabras como dos gigantes del arte contemporáneo imagínense mi sorpresa de ver eso y es como algo tan inverosímil y yo lo atribuyo a este cambio de conciencia del cual expresiona el estallido chileno del cual es expresión aún el estallido en Colombia y el estallido en Hong Kong bueno en realidad empezó hace varios años con la primavera árabe y se ha ido repartiendo por el mundo y ese estallido también ha llegado a los museos generalmente los museos el último lugar donde llega ese cambio de conciencia y es la única forma de explicar que una indígena mestiza como yo una sudaca eternamente despreciada en Sudamérica y en Chile puede estar en esta compañía y en esta presentación en la TED Gallery de Londres y luego continúa la expansión de este mismo equipo que empezó en el glaciar fíjense ustedes como la obra que hice en Chile fue ignorada rotunda y olímpicamente y este mismo equipo continúa dando la vuelta al mundo aquí está en Shanghái en la Bienal de Shanghái en China y lo realicé hablando en gestos con las tejedoras chinas y este equipo tiene creo si recuerdo bien como 18 metros de alto o sea hasta ahora sería el más alto que se ha hecho en un edificio industrial que entiendo que es el principal centro de arte de Shanghái y abajito por supuesto está el cóndor en su ¿cómo se llama? en su cajita de de video antiguo bueno este equipo todavía está funcionando como el de la Tate está en el Kunsthalle que significa casa de arte en Viena y acá no se aprecia muy bien pero la altura de una persona se puede determinar más o menos un poco más baja que las pinturas que se ven al fondo lo que da la dimensión y esta foto no refleja tampoco con el color del equipo desafortunadamente porque este equipo la primera vez que lo hice fue me parece que en el año 17 o 18 quizás y lo hice en California y mientras yo creaba este equipo California ya se estaba incendiando es decir el calentamiento global que está creando estos incendios monstruosos en todo el planeta ya se había apoderado de California y ahora se apodera es decir desde ese entonces ahora cada vez se apodera de más más espacios tanto en California como en el resto del planeta y se llama el equipo quemado porque mientras yo lo instalaba me caía la ceniza la ceniza de los bosques que rodeaban la ciudad de Berkeley donde lo hice por primera vez entonces este bosque quemado entra en el equipo que se llama el equipo quemado para crear un gesto imposible de lograr que haya un cambio de conciencia ya no entre nosotros los artistas los jóvenes los estudiantes sino en la esfera más alta en la esfera del poder y como ustedes saben ese cambio no quiere suceder y ahora se va a hacer la gran prueba que va a ser en Glasgow en un mes más y ahí vamos a tener no sé si vamos a tener la prueba de una vez más la resistencia de los poderes a parar la locura que está destruyendo el planeta y de la cual van a ser víctimas todas las especies y todos nosotros bueno y acá pasamos a mostrarles algo que en realidad es muy difícil mostrar en fotos y esta fue la última obra que acabo de hacer en Nueva York como ven hace ¿cuántos? tres días ¿cuántos han pasado? sí, tres días es decir fue el sábado y yo fui ahí no, tengo que empezar por más atrás hay un parque maravilloso en Nueva York que se llama el High Line y que solía ser una ruina industrial de un tren elevado que se había construido a fines del siglo XIX en plena revolución industrial y que había sido dado como se dice desahuciado finiquitado no sé exacto en qué época pero me imagino que a comienzos del siglo XX y entonces un arquitecto visionario decidió transformar ese lugar que yo siempre había conocido como un lugar del cual los artistas se habían apoderado y yo era uno de esos tantos artistas que se encaramaba en esa ruina y hacía performances y obras porque se había ido acumulando tierrita y habían empezado a salir arbolitos que salían en las ranuras así como salían en las veredas ¿no es verdad? y entonces bueno este arquitecto convirtió esto en un gran parque y hace cuatro años la curadora de este parque me invitó a que yo hiciera una gran exposición o un gran performance de Cecilia en este parque pero entre tanto yo que hace años vengo trabajando por el agua hace años que vengo trabajando por las semillas cativas más o menos a mediados de los 90 me enteré de que estaban extinguiéndose los insectos gracias los fertilizantes y los pesticidas me imagino que ustedes saben que sin insectos no va a haber comida porque sin insectos se van a empezar a extinguir las plantas y sin plantas no hay animales es decir nosotros de aquí a 10 años vamos a empezar a experimentar una escasez de alimentos mundial por culpa del ataque contra los insectos entonces yo venía desde los 90 haciendo obra para contribuir al despertar de esta extinción y nadie me daba ola y nadie me dio ola durante todo este tiempo hasta ahora entonces cuando me invitaron a hacer este performance yo dije que performance de Cecilia ni que nada yo voy a hacer un performance de cientos de personas y que va a suceder en toda la ciudad y así fue entonces varios parques se asociaron escuelas se asociaron activistas científicos ese maravilloso movimiento que se llama los científicos ciudadanos es decir son los ciudadanos que se convierten en científicos para colaborar en la salvación o recuperación de las especies amenazadas y hicimos y hicimos este acto y entonces no saben la emoción que hemos experimentado todos juntos escuchándonos y haciendo toda clase de transformaciones y transfiguraciones en que las personas se convertían en insectos y los insectos se convertían en personas ahora los vamos a pasar nomás y yo no voy a decir nada Gracias. 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 Y ahora podemos abrir a la conversación. No sé si ya pasaron los 30 minutos. Voy a buscar un vasito de agua y vuelvo. Bueno, esperemos que Cecilia regrese. Muchísimas gracias, Cecilia, por tu presentación maravillosa. Gracias a ustedes. No saben la emoción que es para mí estar en Temuco. Para nosotros también tener la posibilidad de este encuentro. Nuestras y nuestros estudiantes estaban muy emocionados también de que se diera esta posibilidad de conversar contigo. En este momento tenemos el chat abierto para que todos quienes quisieran participar realizando preguntas, Cecilia, comentarios, lo puedan realizar por esa vía. Quisiera comentar que nuestra decana, Marés Sandor Vallespier, está aquí presente también y quisiera darte un saludo, Cecilia, y una pregunta. Bien. Gracias, Daniela. Cecilia, estoy realmente emocionada. Fabuloso, maravilloso, inspirador. Ver que hay una coherencia y un recorrido desde el comienzo, ¿cierto? Uno lo ve. Y este final tan divertido con estas personas que se transforman, un encuentro fascinante. Aparte, rescatar lo del quipu, que es algo de nuestra tradición y llevarlo a una obra de arte. Encuentro que ahí está ese diálogo entre lo local y lo universal, cómo no es capaz de algo que es tradicional, también convertirlo en otras posibilidades. Muy, muy, muy inspirador y como sin límite, que yo creo que es un poco lo que necesita la humanidad, esta libertad. Y en esa lógica, preguntarte, al comienzo tú hablas de la crisis climática, que ya lo viste en los años 60, ya han pasado 50 años. Entonces, ¿cómo eso ha ido cambiando o modificando tu manera creativa en relación a esta situación de cambio climático? ¿Cómo ha sido ese proceso de 50 años? Bueno, qué linda pregunta y gracias. Realmente, Marés, yo también estoy emocionada porque realmente la primera vez que estuve en Temuco fue a ver el en año 65, en el viaje a estudios del Liceo Manuel de Sala. Entonces, tengo un recuerdo muy fuerte en mi ser. Creo que solamente he estado tres veces en esa ciudad, pero cada una de esas veces ha sido así potente, muy potente. Entonces, ahora sí voy a intentar contestarte. Yo creo que el sentido de urgencia se ha ido incrementando por minuto. Especialmente a partir, yo creo, de los últimos cinco años, quizás, ¿no? No sé si ustedes saben que el proceso del calentamiento global está experimentando una aceleración. Entonces, esa aceleración ha cambiado el sentido del tiempo, de la vida y de la muerte, no solamente de las especies, sino de también nosotros, las personas. Y si a eso tú le sumas el COVID, el COVID que también es un resultado no solamente del calentamiento global, sino también de la destrucción del mundo silvestre, porque las dos cosas van juntas, ¿ves? Entonces, se especula que este bicho se ha generado por la interacción en la cual se traen animales silvestres a la ciudad y se consumen vivos. Es decir, llegan vivos a la ciudad. Entonces, estos virus se encuentran en un espacio donde nunca antes han existido, porque esos virus han existido por billones de años, pero en el mundo silvestre. Por ejemplo, entonces, ¿cómo me ha afectado eso a mí? Yo ya soy viejita y tengo mucha conciencia de la muerte y yo creo que esa conciencia de la muerte mía y de la muerte de los que amo, la muerte de mi papá murió, por ejemplo, de 98 años, hace como tres meses atrás. Y la muerte de las culturas, la muerte de las lenguas, la muerte de las especies, la muerte de todo lo que nosotros hemos conocido. Yo creo que lo que ha hecho es afinar, afilar, ajustar, intensificar todo lo más despreciado de lo que nosotros somos. Porque yo creo que, y por eso empecé de la manera que empecé, no hay nada más despreciado en este mundo que una niña mujer. Y una niña mujer oscurita, como era yo, frente a mis primas y primos rubios. Yo sabía ya a los tres, cuatro años que yo era un ser que no corría, un ser que no valía. Entonces, haber transformado ese no valer en un espacio de creación y un espacio de libertad, yo lo aprendí a esa edad. Y entonces, ese haber aprendido de niña es lo que tú, como vieja y como amenazada de la muerte, recuperas. Y yo veo que ese gozo, ese hueveo, bien dicho en chileno, que estalló. Nadie se sentía en Nueva York, todo el mundo se sentía en el paraíso terrenal ese día en el Highland de Nueva York. Fíjate, por ejemplo, cuando empezamos, hay un parque de neoyorquinos, todos muy, digamos, así, digamos, que no inflan nada. Y poco a poco, nosotros los poetas fuimos haciendo actos ridículos, absurdos, inverosímiles, con nuestros cantitos y gestos y todo eso. Y la gente, en vez de espantarse o despreciar eso, ¿qué es lo despreciado? La gente se empieza a intrigar. ¿Y quiénes son los líderes? Son los niños. Ellos, las guaguas, guaguitas recién aprendiendo a caminar, tan completamente iluminadas, tan ni llegaban ni bailaban con nosotros. No te puedes imaginar. Entonces, eso fue transformándole energía. Y recuperar esa energía colectiva es lo más importante que nosotros podemos hacer en este momento. Entonces, la forma como he llegado yo a levantar esa energía colectiva no es de ahora, porque ya en los años 60 yo había inventado la tribu. No, te fijas, en los años 60 se podía inventar un universo colectivo, porque Chile todavía vivía en la cultura comunal, todavía vivíamos juntos, ricos y pobres. Todavía trabajadores, trabajadores y estudiantes marchaban juntos. Cuando yo era liceana, había una protesta de los mineros de Chucky en Santiago. Ahí estábamos los liceanos, te fijas. Nadie pensaba, esos son los mineros y nosotros somos del liceo. No, te fijas, entonces, eso es lo que ha regresado con el estallido. Eso es lo que ha regresado en mi corazón con esta aceleración de la amenaza a la vida. Muchas gracias. Maravillosa la respuesta. Gracias. Ustedes la hacen posible. Yo veo que incluso la escuela de ustedes, por lo que me doy cuenta, está constituida desde otra perspectiva, desde otra mente. Y no saben lo hermoso que eso es y lo trascendente. No sé hace cuándo que iniciaron este proyecto, pero yo creo que ustedes mismos se van a sorprender de cómo trabajar en minga, trabajar en colectivo, en cooperación, y transforma a todos, hasta las moscas que están en el espacio. Todo se transforma. Muchas gracias, Maré. Cecilia, tenemos otra pregunta por parte de Catalina Mena, profesora de nuestra escuela, que también quiere activar su micrófono. Ahí, ahí lo activé, ¿se me escucha? Sí. Hola, Cecilia, un placer saludarte. Muchas gracias por esta muestra un poco rápida, pero igual, se agradece. Bueno, yo te voy a llevar un poco a otro ámbito, porque de tu trabajo, bueno, todos podemos leer, hay varias publicaciones. Te voy a llevar un poco a lo personal, que es una cosa como que me he estado preguntando mientras hemos paseado un poco por tu trabajo. Tú vives en Nueva York hace años, en realidad lejos un poco de todos tus intereses, de la naturaleza, de los bichitos que nos estás hablando, de este mundo andino, de este mundo indígena, de esta Latinoamérica que yo sé que tú amas. ¿Cómo ha sido para ti esta contradicción? Yo me imagino que el vivir en la, porque yo no he estado tanto, yo la verdad he estado apenas dos veces, pero uno se imagina o ve esta gran manzana, esta cosa como multicultural, esta cosa potente, y tú llevas para allá otra cosa. Pero, ¿qué significado para ti en lo personal, como artista? Bueno, es una pregunta que no se puede contestar en palabras, pero que se contesta en obra. Entonces, es curioso que a menudo me hacen esa misma pregunta, entonces yo para no latearme, invento siempre una respuesta que puede parecerse o no a las respuestas anteriores. Y todas son igualmente verdaderas, porque frente a algo así, hay que recordar cosas básicas como la siguiente, una persona como yo no llegó a Nueva York por su propia voluntad, ¿ya? Es decir, yo no fui de las que dicen, ah, me voy a ir a Nueva York, no, en absoluto. Yo vivía en Bogotá, y tenía la intención de regresar a Chile, siempre tuve esa intención, e hice dos intentos de regresar a Chile, pero en Chile recibía un rechazo y un odio tan impresionante de, incluso de la gente de mi generación y de mi profesión, que era evidente que todo intento de regresar a Chile era frustrado, ¿ya? Entonces yo estaba pensando, bueno, será que a lo mejor me tengo que quedar en Bogotá o seguir intentando, porque nunca abandoné la idea de regresar. Y fui invitada a venir a Nueva York a ver un performance en el año 80. Así que llegué con una maletita, pensando estar acá, qué sé yo, un par de semanas. Más o menos como a los cuatro o cinco días de estar acá, encontré un individuo que me propuso matrimonio prácticamente isofacto. Entonces, mi estadía en Nueva York es pura accidente, ¿ya? Entonces, frente a ese accidente, cuando me di cuenta, Chucha, parece que voy a tener que vivir en Nueva York. Entonces, ahí me salió la indiada, ¿ya? Entonces, yo llegué acá a Nueva York con mis trenzas, con mis ponchos. Y entonces, en poncho y en bici, empecé a descubrir el Manhattan indígena, ¿ya? Y de hecho, vivo a una cuadra del río Hudson, que tiene un nombre maravilloso en lengua lenape, que quiere decir el río que sube y baja, porque sufre del influjo de las mareas altas de la mar, ¿ya? Entonces, y no solamente eso, sino que la callecita que está detrás de mi edificio fue el primer sendero del intercambio de los lenape con los colonizadores europeos. Y hay ese recuerdo de que este es territorio indígena. Entonces, cuando tú has crecido en el mundo andino como crecí yo, y de la forma en que yo crecí, yo solamente pasé a vivir a Santiago a los nueve años de edad. O sea, nueve años viviendo en la tierra. Y en esa época, no se vivía en Santiago todo el tiempo. Santiago, además, era muy silvestre. Casi todas las casas tenían patio. Casi todas las casas tenían hasta pollo. Nosotros teníamos pollo en el barrio alto. Cuando mi familia se trasladó al barrio alto. Es decir, Martín de Zamora, Canal San Carlos. En esa época era barrio alto. Bueno, bien. Te puedo decir que nos bañábamos en el río Mapocho. Íbamos de técnica al río Mapocho. Así soy de Antiguo Ayobes. Entonces, ese estar en un lugar en forma total y asociado a la tierra, fue lo que yo trasladé a Nueva York. Entonces, además, al llegar acá, de inmediato, la comunidad indígena y negra me adoptó. La comunidad feminista, contrariamente al feminismo chileno, me adoptó. Entonces, yo empecé a trabajar en colectivo apenas yo llegué acá. Entonces, eso de que yo acá estoy lejos de lo andino. Es una fantasía. Yo estoy tan en lo andino acá como en la quebrada del ají. Porque eso se lleva adentro. Además, creo que solamente pasé sin ir a Chile porque cuando estaba pidiendo la tarjeta de alienado. Ustedes saben que acá... ¿Cómo se dice alien en español? Se dice... ¿Cómo se dice de los marcianos? De marcianos, ¿no es verdad? Marcianos. Pero alien también se dice. ¿Alien también? Ah, no sabía. Cuando tú te haces residente acá, recibes una tarjeta hasta que te haces un certificado de que tú eres un marciano. Que tú no perteneces como que en la raza humana por el hecho de ser inmigrante. Entonces, me demoré como tres años en recibir ese papel porque se les perdió. Y cuando ya lo recibí, empecé a ir a Chile. Y yo durante todos estos años he hecho mucha obra en Chile. En los cerros, en las calles, en las playas. Y toda esa obra es absoluta y totalmente invisible desde la perspectiva del arte chileno. Pero esa obra está en libros, está en películas, circula por todo el planeta, menos en Chile. Esa es la característica de las mujeres latinoamericanas artistas. No es solamente la mía. Bueno, muchas gracias por tu apertura a contarnos un poquito de tus vivencias. Gracias. Gracias, Cata, por tu pregunta. Aquí en el chat hay una pregunta de otra profesora también, Paula Vergara, que le interesa saber cómo es tu relación actualmente con Chile. Quizás lo acabas de comentar un poco, pero ¿cómo te vinculas tú con el Chile de hoy? Bueno, me vinculo intensamente por múltiples razones. Mi madre todavía vive y está en Santiago. Y hablamos varias veces por día por WhatsApp. Eso por una parte. Estoy permanentemente trabajando y colaborando con una multitud de artistas jóvenes en Chile desde hace muchas décadas. Y sigo haciendo eso y seguiré haciendo lo mientras tenga fuerza. Y también hay otra comunidad de chilenos desplazados, incluso chilenos nacidos acá, que son grandes poetas norteamericanos, por ejemplo. Y con ellos formamos un vínculo infinito. Entonces, a partir del estallido, además, que milagrosamente alcancé a estar y participar del estallido, hice nueve performances en el estallido. Dos de ellos, uno en un diálogo con las tesis, y el otro, fuimos reunidas tres personas, o sea, tres grupos. Las tesis, un grupo que se llama algo así como Museo de la Ciudad, que es un grupo de jóvenes que empezó a recuperar todas las imágenes del estallido en los grafitos de la calle, y Cecilia. Entonces, esa participación como persona anciana en el universo de los jóvenes, para mí fue definitivamente algo maravilloso. Y entonces, si esos vínculos ya existían, por ejemplo, te puedo mostrar que este año han salido tres libros míos en Chile. Este, que se llama la Cruz del Sur. Otro, te los voy a mostrar los tres para que los estudiantes lo vean. A ver, esta es la parte de propaganda. Entonces, este se llama Cruz del Sur, es publicado por Lumen, y debería estar en cualquier librería de Chile, se supone. Este otro, que es muy maravilloso, como ustedes ven, yo soy de una modestia exagerada, pero es un libro que me hace muy feliz. La Cruz lleva una presentación de Elucura Chihuahua y Laf, y es la transcripción de un performance que yo hice en Viña del Mar, y está publicado en Viña del Mar. El performance fue en el año 2006, y es una lectura de Violeta Parra, no de Violeta como folclorista, ni cantautora, ni ninguna de esas cosas, sino de Violeta como visionaria y creadora de lengua, creadora de una forma poética ancestral y nueva a la misma vez. Este seguramente es punto menos que imposible de conseguir en cualquier otro lugar que no sea Viña. Este es un libro de distribución gratuita, que se supone que se va a distribuir a los colegios de Chile, y que está publicado por AECID, que es una organización española, que es decir, es el paraguas del Centro Cultural Español en Santiago. Se llama La Minga del Cielo Oscuro, y fue una minga que hice yo con científicos, que reunió científicos, artistas y conocimiento ancestral en la búsqueda de la transformación de la conciencia en torno a la desaparición de la oscuridad en el planeta. Porque al desaparecer la oscuridad en el planeta, no solamente desaparecen miles de especies que necesitan la oscuridad para reproducirse y reorientarse durante las migraciones, sino también reduce la percepción ocular humana. Es decir, nosotros fuimos creados por la relación del día y la noche a lo largo de una evolución de billones de años, y ahora por la contaminación lumínica y el descuido, ha desaparecido la noche. Este libro, si ustedes lo quieren conseguir, habría que escribirle al Centro Cultural de España en Santiago a ver si les hacen una donación a la biblioteca. Maravilloso gato, Cecilia, lo vamos a hacer. Bueno, hay varias preguntas en el chat, Cecilia. El profesor Gabriel Saldías, de nuestra facultad, escribe lo siguiente. Felicitaciones por la presentación. Muy valioso el trabajo de Cecilia. Quisiera preguntar, ¿qué rol juega la esperanza en tu trabajo creativo? ¿Qué relación mantienes con el futuro? Bueno, mira, este fue un título que yo hice alterando una frase de Pablo de Roca. Les voy a leer la frase de Pablo de Roca para que ustedes vean la alteración sutil que hice yo de lo que él dice. Entonces, el libro abre con esa cita de Pablo de Roca para que todos puedan reconocer la alteración. Y dice así. Pablo de Roca está hablando de Violeta Parra y dice tiene su arte en aquella virtud de salud que es vital y mortal simultáneamente de las honestas, recias, tremendas hierbas medicinales de Chile que aroman las colinas o las montañas y las arañan con su olor a sudor del mundo del futuro o de lo remoto antiguísimo y son como látigos de miel dialéctica con hierro adentro en rebelión contra el dibujo. Me parece que de todas las cosas que se han dicho de Violeta no puede haber nada más potente que eso. Entonces, imagínate, yo creo que la poesía como actividad despreciada por la sociedad actual es puro sudor del futuro. El arte, que es un poco menos despreciado porque hay gente que sabe hacer plata con el arte también es un sudor del futuro. Una caricia, ver la belleza del otro reconocerlo y decirlo o de la otra es sudor del futuro. Es decir, si yo no creyera si yo no viviera en ese sudor del futuro no podría existir. No podría encontrar fuerza día a día para encontrar la potencia de la barbarie con que estamos autodestruyéndonos. Entonces, ¿dónde está la esperanza? Yo digo que mientras haya un ser humano una pareja una familia humana siempre va a haber la posibilidad de la reconstrucción y la reparación. Y espero morirme creyendo eso por más que el mundo y todo lo contradiga. Yo, por ejemplo, te puedo decir que esos niños esos bebés que todavía no saben ni siquiera hablar pero que saben reconocer la energía del gozo instantáneamente esos son los que comunican la esperanza. Entonces por supuesto que pierdo la fe en la humanidad periódicamente minuto a minuto seguramente pero de algún modo tomar un vaso de agua o cuidar una plantita o cuidar a una persona que sufre todo eso hace que la esperanza renazca instantáneamente es el cuidar es el querer lo que nace lo nacer Muchas gracias Cecilia Hay una pregunta de la profesora Sandra Iturriaga de la Escuela de Arquitectura Sí Primero agradecer el poder estar escuchándote Cecilia no había tenido digamos la oportunidad valiosa de escuchar tus palabras en primera persona y sencillamente te quería pedir que te refirieras o nos contaras más de tu relación atávica con los ríos y especialmente con el río Mapocho como que nombraras o nos contaras tu condición de niña Mapochina Sí Gracias Sandra por preguntarme eso Sí yo soy realmente completamente una niña Mapochina primero que nada yo nací más o menos nací en el año 48 y en esa época todavía muchos niños nacían en su casa ¿Ya? Pero mis padres que eran muy modernos decidieron que yo tenía que nacer al borde del río Mapocho en una gran clínica que en esa época era la clínica que se llamaba la clínica Santa María Con los años después de que yo hice o sea durante el proceso de hacer yo mi película Con Con que empieza en el año 2006 aunque se publicó el año 2010 me demoré cuatro años haciendo esa película durante ese proceso yo fui conociendo a varios arqueólogos y antropólogos entre ellos al gran sabio y arqueólogo de Santiago Rubén Esteve ¿No? Y con gracias a la obra de Rubén supe que precisamente donde está la clínica nevana era parte del Kapakñan el camino enca te dije entonces yo tenía más o menos de ocho o nueve años cuando es decir el niño del plomo fue encontrado en el año de cincuenta y cuatro me parece ¿No es verdad? O sea yo tenía seis años pero fue exhibido como si fuera un cacharrito o un objeto cuando yo tenía ocho años y nos llevaban a los niños yo entre miles de niños que nos llevaban a conocer al niño y yo estuve a esta distancia del rostro del niño cuando yo era del mismo tamaño de la misma edad del niño entonces mi diálogo mi escuchar la vivacidad la vinglesa el estar vivo de su universo que se suponía muerto yo creo que empezó desde mi nacimiento y se intensificó al conocer al niño no es el momento acá de decir lo que yo aprendí en ese momento porque me demoró una vida en descifrar y comprender todo lo que ese niño me ha comunicado a mí y a todos los que están dispuestos a oír no es que uno sea especial para nada no hay nadie especial en este mundo todos podemos sentir y oír si queremos y yo pienso que yo fui una de esas niñas que escapó al control es decir ese control chileno tan autoritario la forma en que las madres y los padres tratan a los niños cállese niñito para mí eso es chile fija y como yo era como una especie de bicho que andaba por ahí y si alguien me dijo cállese yo no hice caso entonces todos esos niños que no hacen caso son también la esperanza te puedo contar más por ejemplo cuando yo tenía a ver cuántos años tenía me parece que 10 años quizás mis padres se fueron a vivir al borde del río Mapocha ya en hay en seminario en el barrio seminario o sea entre nuestro departamento que era departamento pero claro que era un patio comunal entre los edificios estaba nuestro conjunto de edificios la plaza Italia y el río así o sea digamos nosotros jugábamos en el río así el río era nuestro barrio y así a partir de ahí bueno todavía mi madre vive a una cuadra del río entonces el río yo cuando voy a Santiago camino 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 por el río todos los días entonces ese ser mapochino nunca me ha dejado muchas gracias Magdalene perdón Sandra gracias Cecilia también por la respuesta quisiera continuar aquí con las preguntas que van apareciendo en el chat una pregunta de Pablo Flores nuestro vice decano de facultad tu esencia se vuelca en el valor de la tierra y sus primeros habitantes y tu trabajo busca estremecer de lo que se perdió con esta mirada ¿cómo ves un mundo mejor? gracias Pablo tú mismo has dado la respuesta estremecer lo que se ha perdido es un principio antiguo que existe desde épocas inmemoriales por ejemplo los grandes sabios griegos ya estaban haciendo eso los sabios aztecas ya estaban haciendo eso los sabios africanos ya estaban haciendo eso hace digamos 70.000 años ahora se encuentra arte cada vez más antiguo arte de 300.000 años por ejemplo entonces ese sentido de que lo perdido es una fuente de origen es una fuente de potencial es una fuente de futuro es la parte infinita del ser humano porque lo perdido es imaginado por nosotros por lo tanto puede ser cualquier cosa por lo tanto es indefinido y todo lo indefinido hace posible que las facultades multidimensionales de nuestro sistema neuronal que es de una sofisticación infinita despierte porque lo violento que tiene la educación actual es que limita la percepción de lo que es ser humano en los niños desde el comienzo entonces si el niño se siente un ser infinito al llegar a la escuela esas posibilidades entonces si ¿cómo se podría hacer un mundo mejor? ustedes trabajan en la educación la educación no puede ser el campo más importante el campo más lleno de posibilidades por lo tanto alterar lo que se comprende como educación es una de las labores de mi vida en Chile todavía no se conoce mucho pero hace unos pocos años me invitaron a dar una charla magistral en la Universidad Católica en la Casa Central de la Universidad Católica de Santiago en el contexto de un encuentro de educación seguro que nadie se enteró excepto las 600 personas que estaban presentes porque así es Chile nadie se entera de las cosas de un conocimiento de otro orden que se manifiestan entre nosotros y ese conocimiento de otro orden yo sé que existe entre los profesores y los artistas que se involucran en la educación y yo me vengo involucrando en la educación desde niña ahora está sucediendo mucha gente en otros países en Brasil por ejemplo me invitaron también a dar una marcha magistral hace ya varios años sobre el trabajo que yo he hecho con las comunidades indígenas mestizas en las cordilleras de Chile y también me han invitado a hablar de estas cosas en lugares inverosímiles como por ejemplo Alemania y entonces fíjense Alemania que tiene un sistema educacional impresionante es el único lugar del mundo donde yo sepa donde las horas dedicadas a el arte se están aumentando permanentemente porque ya se ha comprendido que los niños no pueden evolucionar ni desarrollar su creatividad sin practicarlo y fíjense todo lo contrario como se hace en Chile se elimina la historia se elimina las artes se elimina la música se elimina la danza el teatro como una pérdida de tiempo fíjate la reducción de la potencialidad creadora entonces ¿cómo se puede hacer un mundo mejor involucrándose si todos se involucran no puede quedar una persona sin involucrarse en parar los pesticidas por ejemplo en parar la apropiación de las aguas en parar la destrucción del mar en parar todo lo que hay que parar para que pueda aflorar lo nuevo gracias Cecilia estamos todos pero súper emocionados con 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 esta posibilidad de poder conversar contigo está el profesor bueno hay muchos mensajes de agradecimiento de parte de muchas personas también de colegas de arquitectura Jaime Nostroza que te da muchas gracias también por por las palabras el profesor Leonardo Caravero a quien acabamos de activar también aquí ponía en el chat que un honor maestra por haber tenido la oportunidad de escuchar sus palabras y su gran sabiduría cada obra cada palabra es de gran relevancia para todos nosotros Leo maestra tengo mil preguntas que quisiera realmente hacerte es difícil realmente poder encontrar dentro de tu gran sabiduría y tu gran vivencia y tu maravilloso arte la pregunta en este minuto ¿no? en este minuto único pero tengo curiosidad por saber ¿cómo ves el Chile del futuro? porque como artistas especialmente yo también soy artista veo lo que tú has comentado en todo este momento la la deforestación la devastación de nuestro medio ambiente etc Chile es un país especialmente sensible a los cambios del clima y va a ser muy afectado y sabemos que Chile sí está dentro de los países que están con varias políticas de protección pero a su vez este nivel de economía de mercado no está liquidando ¿cómo ves tú el futuro de Chile con esta nueva convención? ¿tienes alguna esperanza como artista? claro que tengo mucha esperanza precisamente porque hay es decir estallidos sociales como el chileno ha habido en muchos países ¿ya? pero casi en todos esos países ha traído una respuesta de violencia y de un fascismo y de un racismo brutal ¿ya? entonces yo soy un poco ignorante porque no soy socióloga pero creo que lo que Chile ha logrado que es que el estallido genere la reescritura de una constitución creo que es un fenómeno único en el mundo en este momento y Chile se especializaba en fenómenos únicos en el mundo como fue la unidad popular la única revolución democrática sin persecución a la oposición que ha existido ¿ya? entonces sin valencia entonces yo creo que en Chile hay un germen inexplicable ¿ya? yo acabo de escribir un texto en que yo asocio ese germen al pillán con perdón de mis amigos mapuches que soy una atrevida que trabajo con términos que les pertenecen a ellos pero yo creo que con respeto y con la dignidad que se merece el pensamiento filosófico nativo de Chile es posible incorporar algunos de esos conceptos y yo admiro profundamente ese concepto del pillán como lo he escuchado a campesinos mapuches mismos no a profesores mapuches ni a ninguna otra persona como a los campesinos hablar del pillán como esa fuerza poderosa que surge de la nada y que lo cambia todo eso fue para mí el estallido la emergencia de un ser de la sabiduría como Elisa Loncón que busca el equilibrio y busca el balance y busca la inclusión de todas las voces eso cuando se ha visto en Chile nunca nunca jamás entonces estamos en el umbral de otra posibilidad y depende de todos nosotros el Chile futuro va a depender de que todos participemos ya se acabó eso de ser espectador de que uno diga ojalá ya no hay de eso ahora ya se acabó esa posibilidad en inglés se dice leeway es decir como el espacio como no sé cómo se dice en español ya se me olvidó es como darle campo darle espacio no el espacio y el tiempo ahora se han achicado por precisamente lo que tocaba decir Chile va a ser uno de los primeros países que se va a quedar sin agua por ejemplo y entonces ¿dónde está el movimiento nacional para recuperar la libertad de las aguas para liberar los ríos ¿dónde está ese movimiento nacional para terminar con las salmoneras que están contaminando el único mar prístino que está quedando en el planeta y es que se me escalofría el cuerpo de decir estas cosas te fijas entonces ¿desde dónde tiene que nacer ese movimiento? desde todos los lugares ¿no? desde las dueñas de casa desde los niños escolares desde los profesores no puede haber un campo que se quede sin participar es la única forma en que se va a llevar adelante y Chile tiene más posibilidades que cualquier otro lugar ahora precisamente porque esa constitución está sucediendo y ese estar sucediendo por ejemplo yo empecé a escribir en los años 70 que mi arte era lo que está por suceder ¿te fijas? porque yo misma no sé lo que mi arte es o lo que mi arte puede ser entonces ese principio es un principio de poder indescriptible y eso de entrar en lo indescriptible es lo que estamos haciendo con la convención entonces fíjate ¿por qué la tiran para abajo? ¿por qué le tiran mierda porque hay que decirlo constantemente y en forma dura y pareja es precisamente por la belleza de ese potencial entonces ¿qué te puedo decir? el futuro de Chile podría ser increíble y podría ser horroroso más horroroso que en cualquier otro lugar y ya sabemos lo horroroso que puede ser Chile Chile lo vivió y lo sigue viviendo es decir a pesar del estallido cuánta gente está pasando hambre cuánta gente no tiene los derechos fundamentales en Chile te juro que tiemblo de pensar eso entonces esa es nuestra realidad gracias gracias muchas gracias muchas gracias Leonardo quisiera plantear una última palabra para ir cerrando perdón una última pregunta para ir cerrando hay una pregunta aquí de un estudiante de la carrera de artes visuales que le interesa saber te saluda buenos días tengo algunas preguntas parte de su obra fue catalogada como naif qué opina del naif como grupo de catalogación cómo catalogaría usted dichas obras qué buena pregunta mira precisamente el curador de mi retrospectiva perdón esa pregunta venía de Marcelo Sandoval ya muchas gracias Marcelo por una pregunta muy importante precisamente estaba contando que Miguel López el curador de mi retrospectiva que está viajando ahora por el mundo y que ha hecho un libro absolutamente sensacional que en realidad se los debería mostrar yo es el primer libro así gordo impresionante sobre mi trabajo un momento mira este libro se puede se puede mandar pedir a Madrid se llama ver oír el fracaso iluminado y como ven es gordo ya y entonces él acá me parece que es en este libro donde él discute su perspectiva de por qué mi obra fue llamada Naif ya no te puedo reproducir exacto lo que él dijo pero te puedo contar lo que me pasó a mí cuando yo era una niña yo creo que tenía 23 años cuando yo hice mis primeras exposiciones individuales en el Museo Nacional de Yasate ya mi primera exposición fue otoño llené la sala forestal de hojas de árboles y la segunda exposición que se hizo como dos semanas después de la primera se llamaba pinturas, poemas y explicaciones entonces esa era una pintura que yo autodefinía como mala pintura es decir era una rebelión contra la teoría de la academia de bellas artes que enseñaba que pintar era pintar como los europeos entonces yo decidí no yo voy a pintar como pintaban los indios en rebelión hacia la iglesia católica que los obligaba a pintar santo y que obligó a los artistas es decir los autistas los artistas nativos precolombinos a trabajar en la iglesia prácticamente digo yo nadie lo no lo he leído que trabajaban como esclavos pero no me extrañaría que fuera una forma de esclavitud ya entonces ellos empezaron a pintar por ejemplo las vírgenes como cerros las vírgenes y los ángeles con arcaúces para matar precisamente a los colonizadores te digo entonces ese espíritu del arte popular latinoamericano a mí me apasionó desde niña porque precisamente vengo de una familia supremamente sofisticada que tenía en su casa esculturas abstractas al lado de Quinchamalí porque esa era la mentalidad de los años 50 por ejemplo piensa las cosas que hacía Nemesio Antunes Nemesio Antunes pintaba murales de cerámicas de Quinchamalí eso yo lo viví yo crecí en ese ambiente entonces no era un ambiente donde lo popular lo indígena fuera despreciado todo lo contrario entonces yo era una mala pintora desde mi perspectiva pero a propósito pero ese a propósito no se entendió tanto así que ustedes conocen a Luis Karnes un artista uruguayo conceptual que hizo creo que es el único libro así importante grueso poderoso sobre arte conceptual y ahí él ridiculiza mi pintura porque no entendió ese elemento descolonizador y liberador que tenía mi pintura desde el comienzo entonces de naif no tenía un pelo te fijas pero como yo era mujer era chica y era metida grande yo tenía que ser catalogada de naif y muy interesante que Nemesio Antunes me puso en una exposición de pintura instintiva ya no naif sino de pintura instintiva ¿por qué? porque Nemesio era un tipo de sofisticación e inteligencia suprema y él ya sabía que ese movimiento de aprender de los artistas populares era muy viejo en Europa era muy viejo en muchos lugares del mundo entonces para él un artista como yo que aprendía de los artistas populares era más bien una demostración de una inteligencia particular entonces le daba risa esa categoría de lo instintivo porque él era muy romista él encontraba que reírse de esas cosas era mejor que atacarlas y de hecho pucha que política más inteligente la que él tuvo si yo hice esas exposiciones imagínate a los 23 años sin tener ni carrera ni currículum vital yo no tenía absolutamente nada lo único que tenía era que yo había visto un programa de televisión en el que salía Nemesio Antunes diciendo yo voy a abrir el museo a los jóvenes entonces yo por lo menos esa categoría yo la satisfací a las jóvenes entonces partí corriendo al museo y me autopresenté y dije yo quiero hacer una exposición acá y él me dijo antes de que yo abriera la boca me preguntó ¿y tú? ¿quién eres? y yo le dije soy Cecilia Vicuña y él me dijo yo te conozco imagínate yo tenía como tenía menos de 23 años en ese momento y yo le digo ¿cómo? me dice sí he leído tu poesía en Nueva York porque efectivamente yo a los 18 años ya publicaba mi poesía en el mundo ¿ves? ¿y qué otro chileno había leído mi poesía? prácticamente ninguno excepto Nemesio en Nueva York entonces me dijo ¿qué quieres hacer? llenar el museo de ojos ok dijo déjame pensarlo a los tres días me dijo ok ¿te fijas? entonces esa es una forma de hacer historia una persona que pasa por encima de todo como pasó Nemesio abriéndole la puerta a una niña chica impertinente como era yo muchas gracias Cecilia qué palabra más maravillosa cuesta interrumpirte para el cierre de hoy encuentro un mensaje sumamente alentador también para nuestros estudiantes que están justamente en ese momento ¿cierto? los que comienzan su proceso también al terminar su periodo de estudio de que conseguir espacios maravillosos siempre es posible y que podamos cerrar tu exposición mencionando Nemesio en Túnel y ese momento de que hiciste ese salón de otoño que he visto mucha documentación de esa obra encuentro un cierre magnífico así que te agradezco muchísimo esta oportunidad que nos ha ofrecido de poder conocerte un poquito más ojalá pudiéramos en algún momento convidarte a nuestra escuela acá presencialmente una vez que todo se comienza a regularizar y bueno agradecer a todas y a todos por la compañía que nos ofrecieron el día de hoy todos los comentarios y preguntas que se fueron compartiendo en el chat y sin más que agregar nos despedimos y los dejamos muy invitados a las charlas que continúan habiendo durante esta semana y eso que tengan una buena tarde gracias a ustedes Daniela gracias chau chau muchas gracias Cecilia que todos se despidan de Cecilia chau amigos perfecto chau 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 chau